Y bueno chicos, antes de comenzar con el vídeo, acordaros de suscribirse al canal y activar la campanita para que os lleguen todos los vídeos que subo Porque la gran mayoría que ven mis vídeos no están suscritos Y bueno, si tú no lo estás, suscríbete por favor y activa la campanita Y déjame un comentario diciéndome, acabo de activar la campanita y me he suscrito Y también, dale un like para apoyar esta serie y saber que queréis más vídeos de Kineken Viva Y bueno chicos, recordad de darle like al vídeo y suscribiros Si no queréis que estos perritos bebés mueran ahogados en la lava Así que, rápido, en estos siguientes 10 segundos tenéis que darle like al vídeo y suscribiros activando la campanita Para que estos perritos bebés no mueran Y bueno, dentro vídeo Uy, ¿dónde estamos hermanito? Estamos en un nuevo vecindario Vaya vecindario más raro, eh Que casa más grande, ahí está un coche, vamos a llamar a la puerta Uy, si no tiene puertas Hola, buenas, hay alguien Hola, hola, hola Hola, buenas, somos nuevos aquí en este vecindario Veníamos a por comida Y por si nos podías alquilar una habitación Es que... Os doy comidita, hoy tengo prisa, eh chicos Así que no me podéis molestar mucho Muchas gracias Una pregunta, es que esta noche No tenemos casa Entonces era por si tú alquilabas habitaciones O nos podías dejar alguna casa donde puedas vivir Eh, sí, pero esto no está de moda ¿Está de moda los animales o qué? Eh, sí Un pingüino, un gatito Sí Bueno, ven, seguidme, a ver Tengo esta casa, ¿vale? Pero rápido, chicos, seguidme Que tengo que trabajar Venga ¿En qué trabajas? Eh... Tengo muchos trabajos Mira, esta es vuestra casa, ¿vale? Sí ¿Por cinco diamantes cada uno o la dejo? Cinco diamantes cada uno Uy, uy, esto está muy caro, ¿eh vecino? Si os quejáis os vais de vecindario, eh Mirad eso Oye, oye, oye Bueno Vecino, cuidadito Venga, entonces Nos vamos a quedar una noche, ¿vale? Ok, como queráis Pero se lo damos mañana Que ahora mismo es que Tenemos que pedir un préstamo al banco ¿Al banco Maynecrafciano? Exactamente Al banco Maynecrafciano Venga, adiós vecino Vale, vale, vale Venga, adiós Chao Hermanito, este vecino está loco Este vecino se va a creer Que vamos a pagar cinco diamantes por noche Si es que esto es piedra Hermanito, esto es piedra Eso digo yo Pero si esto lo conseguimos nosotros La mina con un pico ¿Es o no? Exactamente Madre mía Es una tontería Hermanito, y una cosa ¿Y si esta noche al vecino Le robamos? Por tacaño Oye, estaría bien Estaría muy bien Y no le pagamos No le pagamos tampoco Bueno, pues hermanito A ver, vamos a pillar al vecino Uy, parece que está dentro de su casa Bueno, pues vamos a hacer una cosa Vamos a irnos a dormir Y esta noche Le robamos ¿Qué te parece? Venga Venga, pues vamos a comer Venga, vamos a dormir Hermanito, una siesta Venga, vamos Venga Hermanito, hermanito Que ya es de noche Levanta ¡Perezoso! Vamos ya a dormir Vamos ya a robar al vecino Venga Vamos pa' ya Tanto dormir Esto afecta, eh Ya ve que sí Venga, venga, venga Pues vamos Que parece que el vecino Está durmiendo, eh Sí, tiene que estar dormido A estas horas A ver ¡Oh! Hermanito Está ahí el vecino Está viendo la tele Está viendo la tele Entra, corre Estará dormido a lo mejor Puede ser, puede ser A ver ¡Oh! Hermanito Coge diamantes Madre mía Si somos ricos, hermanito Madre mía Cuántos diamantes Madre mía Vamos a subir a la parte de arriba ¡Oh! Hermanito ¿Qué tiene más todo el día? Un pico, hermanito Vamos a cogerle todas las cajas Corre ¿Hola? ¡Hola! Hola, vecino Hola Estábamos buscándote ¡Vuede en mi casa! No estamos robando ¡Vuede en mi casa robando! No estamos robando ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo, vecino? Fuera, fuera de mi casa Le estábamos buscando Ah, vale Porque le íbamos a decir Que le íbamos a pagar ya los diamantes Y te estábamos buscando Para darte los diamantes ¿O no quiere diamantes? Pues vamos para fuera de mi casa Por favor Que no me gusta estar en esta zona Es que pensábamos que dormías ahí Eh, no Vente, ven, seguidme A ver Por cierto ¿Sabéis una cosa? Hermanito ¿Qué te lo pillas? ¿El qué, el qué, el qué? ¿Qué habéis dicho? Que nada Que te vamos a dar los diamantes Ah Mira Mira qué cochazo Me he comprado nuevo Bueno, nuevo no es Porque cuando hemos venido aquí Estaba ya No nos mientas Oye, oye A mi hermanito nada Como me vuelvo a pegar Te echo de él a tu casa Vale Bueno El coche que tengo dos diagones Dos días Ostras, pues está muy chulo la verdad Eso sí es de madera, eh Es un poco de pobre Dame los diamantes ya, por favor Toma ¿Pero qué? ¿Un Ferrari? Un Ferrari Eso es Lamborghini Toma Eso sí, eh Un Lamborghini de madera, eh Un poco cutre Pero bueno Eran cinco por personas, eh Más doce Ah, por persona Claro Ah, bueno Pero no era por noche Desde cuando se cobraba la habitación por persona Cinco por persona por noche Cinco diamantes Bueno hermanito, hermanito Yo tengo también Tengo cinco justo Se los doy yo Oiga vecino, adiós ¿Os apetece que cenemos algo? O ya vais ¿A cenar? Bueno, si nos invita a cenar, pues Te agradezco ¿Por qué no? Seguirme A ver, aquí yo es que me voy cuando Tengo noches duras y largas Por ejemplo, es que me pongo un poquito A pensar en mis cosas Uy, qué chulo Tiene paneles solares y todo Tiene raíles ¿Qué hace con unos raíles aquí en la casa? Es diseño puro Ah, es diseño Uy, esos arbolitos, qué chulos Yo en mi vecindario me gustaría plantar unos árboles ¿Tú tienes semillas? Pues tú sabes que plantar árboles hoy día es bueno, ¿no? Es lo que hay que hacer Sí, es muy bueno Bueno, vecino Yo creo que ya nos vamos ahí a dormir, ¿eh? Que tenemos bastantes sueños Sí, yo también Bueno, yo también me voy a dormir Bueno, pues vecino, adiós Venga, hermanito, corre, vamos Hermanito, corre, corre, vámonos a la casa A ver, hermanito, corre, corre, corre Madre mía, todos los diamantes que le hemos robado al vecino No se ha dado ni cuenta, ¿eh? Casi nos pilla, ¿eh? Eso es verdad, que casi nos pilla Pero bueno, vamos a hacer una cosa Sí Cuando sea de día Sí Y hablemos con él, le intentamos robar más diamantes ¿Qué te parece? Vale, me parece muy buena idea Y si vemos que le vamos a robar Podemos también robarle el Lamborghini El coche Que tiene ahí aparcado Ahí aparcado y nos lo llevamos Aunque le tenemos que coger un hacha Para llevárnoslo Vale, yo tengo, yo tengo, yo tengo el hacha Uy, perfecto, bueno, hermanito, vámonos a dormir Venga Hermanito, que ya es de día Buenos días Madre mía, quien madruga, Dios le ayuda Ya son las 9 de la mañana Bueno, pues vamos a ir a la casa del vecino Que... ¿Te acuerdas que hablamos ayer? Que vamos a robarle unos poquitos de diamantes Aunque antes de nada vamos a hacer Como que vamos a hablar con él Y le robamos de mientras, ¿vale, hermanito? Vale Venga, vamos a llamar a su puerta Hola, ¿hay alguien? Hola 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 Uy, parece que no hay nadie Ah, aquí está Aquí está, aquí está Hola, vecino Hola Veníamos, veníamos a hablar con usted Porque queríamos que nos enseñara su casa Porque ya que vamos a estar aquí viviendo una temporada en este vecindario Pues nos gustaría conocer a todos los vecinos Aunque por aquí no se ve ningún vecino Ah, yo pensaba que os ibas a quedar más que un día, ¿no? No, al final nos vamos a quedar una larga temporada ¿Ya te iremos pagando los diamantes? Ah, bueno, pues buena, es para estar Es que el banco nos ha hecho un préstamo de 200 diamantes Ostras Sí, sí Venís por aquí A ver, aquí tenemos la habitación la que os pillé el otro día Que os equivocaste de habitación Sí Aquí en esta habitación no se puede entrar, ¿vale? No, no se puede, ¿por qué? Esos cofrazuelos que son Eh, por favor, no, no mire, ¿vale? Eh, mira bien Mirad este cacho de cuadro Este cuadro no lo vais a encontrar en ningún otro lado ¿Por qué? Si es ese, esa la tiene mi abuelo Eh, no, porque este lo pintó Da Vinci Craftiano ¿Da Vinci Craftiano? Da Vinci Craftiano Uh, pues está chulo el cuadro, ¿eh? Ya, vale millones de diamantes, ¿eh? Está muy chulo Bueno, venid por aquí Sí Aquí tengo mi minicamita y mi terracita Y así os puedo vigilar por la noche Ah, que nos vigila por la noche ¿Qué nos vigila? Bueno, a los integrantes que se pongan en esa casa ¿Integrantes? Pero que integrantes Si nosotros somos animales ¿Qué son? Bueno, y tú me ha entendido, ¿no? Gato asqueroso Ah, eh, eh Vaya más gato asqueroso Oye, oye, oye Contra los gatos nada, ¿eh? Que son mi familia En mi casa no, ¿eh? En mi casa no se me pega Espera Venga, venga, venga Pues nos vamos ya, nos vamos ya Venga, vámonos, vámonos ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oye, oye! ¡Esto es casi! ¡Oye, oye! ¡Vámonos! ¡Corre! Hermanito, hermanito Hermanito, vámonos a casa ¡Corre! Vamos a cerrar las puertas Antes de que venga el vecino ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! Hermanito Madre mía, nos ha pillado Va a llamar a la policía ¿Y si no lo cargamos? Sí, me parece buena idea Lo matamos, pero mejor de noche ¿Vale? Vale ¿Y si nos vamos del vecindario Y no lo matamos? Venga No, no, no Yo creo que mejor Cuando sea de noche Hablamos con él Le explicamos Que era una broma Para YouTube Le decimos Y después Nos vamos del vecindario Vale, venga Vale Le vamos a tomar pelo A ver si se lo cree Y hermanito Ahora que iba a hablar contigo ¿Le he robado el cuadro? Ya, yo también le he robado a otro ¡Guau, ve! Ponlo, ponlo ¿Este? Madre mía Bueno, pues vamos a llevárnoslo Porque de aquí nos vamos a ir mañana Así que, bueno De esta noche nos vamos Mejor Bueno, pues hermanito Vámonos a dormir Venga Venga Bueno, hermanito Hasta esta noche Vecino Hola ¡Eh! Que no están intentando robar ¿Qué quieres? Tranquilo, tranquilo ¿Qué pasa? ¿Qué quieres, vecino? ¿Podéis salir por favor A hablar conmigo? Sí Hermanito Ahora, estate callado No digas nada Ya sé que venga la policía Hola Vale ¿Qué pasa? Chicos, a ver Deciros No soy un chico Soy un animal Pero bueno Bueno, gato y pingüino Deciros Toma Esto No, no, no No los cojas No los cojas Esos diamantes están infectados Que no Que esto es en agradecimiento En agradecimiento Pero si nos ha estado Pegando Y diciendo de todo Que no te has visto Que no, que no Que yo no quiero sobornos Toma tus diamantes Eso, eso Que llamó la policía Y yo que me habéis robado a mí Espérate No Eh, que me vas a matar Vecino Pare ya Toma Bueno, toma Toma Sí, que pasa Entonces deciros Esto es en agradecimiento Ya está Que solamente quería quedar bien Con vosotros Ya está No, pues nos va a quedar bien Yo no quiero tus sobornos Venga, adiós vecino Venga Adiós Vecino Se está poniendo ya Pesado Voy a tener que llamar a la policía Hermanito Este vecino es súper pesado Ahora que no nos escucha Porque he puesto los bloques Eh, ¿lo matamos? Venga, vamos a matarlo ¿Y si no lo comemos? ¿No lo comemos? Hola, hola Eh, está vecino Vecino ¿Qué? Tú sabes que somos gatos Y mi hermanito un pingüino Pero nosotros comemos personas Sí Hostias Así que Vecino Vamos a por ti Corre Ven Ven Ven, 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 ven Vale, vale Hermanito, corre Vámonos, vámonos Que era una táctica Para que se fuera el vecino Corre hermanito Vámonos de vecindario Somos millonarios Vamos hermanito Corre Vamos, vamos Venga, va la policía